terminó terminando de embolsar los pies que hay la falta pero miren aquí están ya está pero lado para nosotros está la bicha y quieren uno que los hagan son y yo me lavo la masa y me llevo los frijoles y el queso y hago unas pupus mire la ley de la mirada que él hizo tengo hijo a dónde esto es un solo para miguelito las sonias que mañana voy a vender más que así con quesillos y quedan buenos puros pies que no ahora son como la borrada comimos también todos han cochado dice todo todo el año hartando a los vecinos o no es que a los si a los vecinos y día de día no es que no quieren comer carne y el día más que quiere hartar carne y este día no se quieren hartar carne dice y eso es muy verdad yo porque hasta sapos como pero no comen sapos venenosos dicen que el que hay unos hombres que están afilando estos cuchillos no se quitan de afilando como a los años ocupan este cuchillo y todos los días yo para cuando ocupamos para repartir la carne pulidoras ocupamos para que manda con cuchillo y unas eléctricas que como no dicen motos hay que escuchar pero yo no puedo manejar mi moto vayas y quieran hacer uno empiezan a hacer los tiles ay mi niño mi niño mi niño es mami negándole un churro un churro una bolsa entera me iba a creer ah no pero el pajarito el pajarito el pajarito no yo soy pajarito yo ando bien mal de la pared si y eso otra vez la moto si hubiera pegado ahí en un volado pssss después a uno lo culpan que uno pinta las pelotas y tu huyaste si usted lo iba tapándose para ti si y usted como esta mi niña come para ti y las nalgas y las nalguinas es un conejo y nadie usted me las vive comiendo por eso me están acabando mire yo estoy bien potente si porque cuando uno le comen las marcas mas crece y aquí los brazos han crecido sabes que tienes que tomar y allí llegan las orejas como se llama el aguaje el aguaje jaja usted ha que esperar que caiga un gran aguaje jaja para tomar todo cuando eres el nombre de la mujer amores me quiebran las uñas creo que necesito una agenda jaja jaja la cabeza jaja jaja usted le limpio eso jaja el aguaje jaja sí pues sí bueno yo veo que va a echar y ya no vi que creciera aquí la barba y aquí los tiene aparte como usted dijo que tenía que hacer no echarme de otros dos después empiezan con los suyos sí bien bonitos mirando y estos me gustan amigos de tiernas hojas tiernas va a ver que agarran otro sabor miren miren allá anda dándose con todo con la pelota yo le voy a decir que era la vara discúlpeme pues sí hoy sí hoy sí culminamos va no esperen que eso y no todas maneras aquí van a quedar vamos al tío vamos a usar los chocos todavía estos son los suyos miren los primeros están buenas ajúas viejo y no me vaya una a mí deme una pe no son suyas comas no Adelina no va a ser así dele una chupapi pe dígamela un día que no empieza con m pero no es martes ni miércoles mañana no ha caído la cristina todavía sí yo tengo abujas pero no sé cocer tengo números para no saber qué soy las dos cosas acabó el frijol todo de aquí solo van a salir unas tortillitas no, no le han echado ah ya le echaron sal frita frita la masa bien aguadita sabor sabor del campo como no es tiktok traiga para donde la llevas para aquí la voy a romper vaya mire aquí está la terminación mire que bonito y aquí le van a poner una bolsa no, un saco le vamos a poner dejamos un saco mejor pógale me tiro grandes dientes de pan ah? le van a echar a un bebé no, no, no está bonito pero ya la hora de destaparlos ni andamos bien no encima de frijoles son de las tildes apenas 6 mire, mire no, no, no yo estoy haciendo un tamaño así es que aquí está la tamaleada no, la pizquera es esta hay que acabas la hoja si es que haganlos así sin nada vaya, todos esos que están de frijoles le vamos a echar a la parte mi tía negra vaya, eso son de las kenias y de las tildes son mudos le dicen eso verdad como? mudos kenia y tildes vamos a envolverlo de ustedes aquí se los lleva ahí le vamos a pero en una olla aparte pónganlo mire unos dos unos dos le van a lima para que lleven aquí en la fila la olla viejo que es? a mi también vaya, pues ahorita los vamos a poner y a ver a que horas están porque ya son unas 5 casi faltan 20 yo no quiero solo 20 faltan? para las 5 para las 6 a buscar la cama a estar con el teléfono aquí le llevan las 2 de la mañana pero ya estoy acostada un día biliquilitilina cuando uno dice acostarnos es porque acostarnos pues bien no, hasta en el teléfono y en la cama ya no sirve estar en la cama acostado bien porque está descansando descansando la vista hasta en el teléfono quemándose la está vaya pues gente entonces a la 11 me duermo a la 1 los acompañan después los vamos a disfrutar con cafecito ajá así que los vemos y que Dios me los bendiga bendiciones